Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 15. Que le hemos titulado, Chris Paul se da un atracón de Nuggets. ¿Qué tal chicos? Bueno, Carlos regular, seguro. Yo hoy, hoy va a hacer el programa él. Yo hoy no salgo. Hoy con la depre, ¿no? Hoy con la depre. Vaya, vaya barrida, mancha. No, no, no esperaba ninguna. Inesperada, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que si había alguien que podía acertar en el mundo todo el bracket va a ser difícil. Pues seguro que lo hay, ¿eh? No sé yo. Mira que el de los universitarios nunca nadie lo acierta. En la segunda ronda está todo fuera. Vale que son 64 también. No es lo mismo. Pero acertar el resultado yo creo que es imposible. Yo ahora mismo, hasta ahora ha habido nueve, ¿no? Yo acertar las nueve series. Pero claro, el resultado ya, hostias. Yo creo que el resultado es imposible. Me parece que ha aceptado tres o dos o algo así, dos, tres o por ahí. De ese orden de todo, con el resultado. Yo creo que he sido de los pocos o el único que ha apostado por Sanz. Pero vamos, yo tenía una serie a siete partidos. Aunque tengo que reconocer que porque me vi un poco influenciado por vosotros. Yo hubiera dicho seis. Pero vamos, cuatro nunca, ni cinco. Cuatro. Esperaba una serie larga y competida. Pero bueno. Bueno, nos han robado ahí dos o tres partidillos. Sí, por lo menos un partidito más hubiera molado. Pero bueno, hay que decir lo cierto por Carlos que los partidos han sido muy malos. Nos los podemos ahorrar. Sí, han sido, a ver, han sido muy flojos. Yo mira, a partir del tercero me puse a ver más el canal de Raptors Dan que el partido. A comentar que me aburro. Estaba más animado Dan que yo. Estaba el, vamos, no sé qué. Y yo, a ver, más de que no. No, no, no había perdón de coger la cosa. No, no, no. Aníbal, saluda a los del chat, hombre. Bueno, buenas a todos los del chat. Recordaros que os podéis suscribir con el Prime Gaming que es de Amazon Prime. Que si lo tenéis contratados os dan una suscripción para Twitch gratuitamente cada mes. Tenéis que ir renovándola y si no la dais a nosotros, pues perfecto. Yo recomiendo tener Amazon Prime a la gente. Sobre todo si hacéis algún pedido que de vez en cuando os sale gratis el envío, tenéis un montón de series, de películas, de todo. Para aburrir. Y son 36 euros al año, que no es nada. Son 3 euros al mes. Es el precio de un envío. Que prácticamente cuando hagas un envío al mes, pues ya lo tienes ahí. Venga, Carlos, dale caña. Bueno, la NBA volverá a su calendario normal. Comienzarán el 19 de octubre. Los playoffs empezando el 16 de abril. Y el primer partido de las finales se jugará el 2 de junio. Séptimo partido el 19 de junio. El 3 de 2022 será el 23 de junio. San Juan. Y bueno, entonces. ¿Os gusta volver a lo de siempre? Me encanta. Podré quedarme el día del draft en mi casa. En mi día de los años me quedaré en casa viendo el draft. Esto es de los míos, Aníbal, ¿no? Porque allí también en Valencia, imagino que San Juan... Bueno, allí más que aquí. Que sería la de Dios. Aquí no queda nadie en casa. Lo importante es quedarte por la ciudad. Todos están en la playa. Sí, sí. Pero bueno, mirad. Tú vas, sales y luego te recoges a las 4 o las 5 de la mañana y están acabando la primera ronda. O sea que tampoco. Este año me quedé... Digo, va, me voy a aguantar hasta que salga el PIC 21 de Filadelfia. Joder, a las 4 y pico de la mañana. Yo ya estaba, yo ya... Y eso que este año se supone que era una versión más light. Yo dije en el PIC 15, me voy a dormir. Y aguantar hasta el 30. Joder. En cambio, por ejemplo, en la noche de la Agencia Libre sí que me mola. Estarme ahí dos o tres horitas al principio. Eso está... No me da, está chula. Esa mola mucho. Pero el draft es bastante aburridiente. Por eso. Bueno, vamos a seguir. Sigamos. Como cada verano, como cada trade deadline de los últimos meses, Miles Turner parece que va a salir, como siempre. Y ahora es objetivo de Hornets, Lakers, Knicks, Timberwolves. Y seguro que seguiremos escuchando. Pero yo... Claro que no salga Celtics ahí, ¿no? Pues Celtics le tenía que haber trincado el año pasado, cuando lo dejé igual. Te habló mucho. Haber dado lo que tuvieran que haber dado. Porque es que además es un pivot que le venía bien. Defiende y luego tienes un tirito apañado de tres. O sea, que es que le venía genial. Y una... No sé si lo habéis leído, que también Hornets está interesado en Christian Porzingis. Está interesado en su situación. He leído algo. Pues cuadraría. Yo le veo en ese equipo que le cuadra. Lo que no veo, por ejemplo, a Turner en Minnesota. No sé. ¿Para qué coño le quiere Minnesota? No pintaría nada. No, es que es... Y yo creo que tampoco, ¿eh? No, con... Ni con Mitchell, ni con Randell. Ya, estando Mitchell Robinson y Randell. Mitchell Robinson aparte es parecido. Claro, casi le viene mejor renovar a Noel para tener un par de pivot y ya está. Sí. Es que hay... Sobre todo los de Athletic, estos sueltan cantidad de rumores que yo no... Yo pienso que la mitad se los inventan. Porque es que tú lo analizas y dices... Hombre, si sueltas mucho, a lo mejor aciertas. Sí, acierto con alguno. Porque ahora ya empiezan con los rumores. Hoy ya... También ya salía que... Aún no han enterrado a Baden Holzer y ya... No sé cuántos entrenadores quieren ir a Milwaukee. O sea, yo creo que ahora empiezan las tonterías. O sea, es... Pero bueno. Irving es 15 de tobillo. Y según... Ha llegado lo que decía aquí, porque aparte lo he leído hace poco. Según Glenn Davis es el karma por haber pisado el escudo de los Celtics. ¿Han dicho para cuánto tiene? ¿Habéis leído algo? No, no, no. No han dicho nada aún. No se sabe nada de lo de Harden. No se sabe... No es bien. No dicen nada. Pero salieron muletas, ¿eh? Salió muletas del estadio. Sí, pero bueno. Dijeron que en la primera que no había nada más que es 15. Pero bueno, claro. En el 15 te puedes dejar la serie fuera ya, claro. Un 15 leve te puede tirar ya dos semanas. Sí, sí. Vamos a ver. Yo creo que la serie no la juega, vamos. Por muy leve que sea. Es que además tuvo mucha torsión ahí, ¿eh? Fue feo, fue feo. Dos, tres semanas yo sí que le he hecho, ¿eh? Bueno, si no rompió... Si no rompió, yo creo que por lo menos 14 días tiene. Sí. Una semana, dos semanas. Mirad que lo de Mitchell, la primera vez fue siguiente y tiró un montón de tiros mezcas. La que tuvo antes de la ocasión. Antes de playoff. Depende también de lo que él se quiera arriesgar. Y de lo que el equipo le necesite. Yo creo que ahora a lo mejor fuerzan a Harden. Yo creo que el próximo partido no lo va a jugar ninguno. Pero que si pierden ya sí que uno o dos va a entrar. Pero ponerse dos, tres en Milwok. A ver, con el equipo ayer de Romín. Bueno, luego lo hablaremos. Ayer de Romín. Lo hablaremos, sí. Bueno, seguimos de lesiones. Si ha camopelado en el hombro, baja hasta noviembre. O sea, son cinco meses de baja. Sí, es curioso, ¿no? Porque ya es el segundo jugador que leo que no está en playoff y se ha lesionado. Porque Kobe White, de los Chicago Bulls, también ha sido operado el pasado sábado. Y parece que hasta diciembre no va a volver. Así que es curioso que con toda la precaución que tienen que tener después fuera del este, se acaban lesionando de más gravedad que jugando en cancha. En la temporada regular. Bueno, seguimos, ahora ya empezamos con el baile de entrenadores. D'Antoni, que quiere volver a ser primer entrenador, se entrevista con Blazers el lunes. Billups, Becky Hammond, también va a entrevistarse después, que ya quiere salir de Spurs, quiere también ser entrenadoras. Yo tengo varias dudas en esto. Primero, D'Antoni en pleno playoff va a entrevistarse con esta gente, mancho. Eso es lo mismo que estaba pensando yo. Bueno, a lo mejor hace videoconferencia o algo así, entiéndeme. Que te hace una vez que esté a presenciar y pierda 12 horas de avión de desplazamiento. Pero, aún así... Pero, men, al equipo yo creo que no le tiene que sentar muy bien. Saber que tu segundo entrenador o primero, según lo que hagamos mirado, o la persona que lo mire, está negociando con otro equipo mientras Tom aún está jugando los playoff. Que puede que, el lunes creo que ya puede que estén eliminados, ¿no? Sí. Porque creo que jugarían el séptimo sábado o domingo, pero es que da lo mismo. Si no están eliminados, tienes que estar ya con la cabeza puesta en la siguiente ronda. En la final, claro. En la final de conferencia y tu segundo entrenador negociando para irse. Suena muy raro, sí. Sí. Esa era mi primera duda. Y la segunda, ¿de verdad que el Portland quiere a Antonio de entrenador? Han salido con un tío que no va a defender una mierda y vuelven con este otro. Bueno, lo mismo. Es que no... Sí, aparte de Antonio juega... Bueno, que le gusta jugar rápido en principio, que tampoco les pega mucho. Bueno, la estructura del equipo no va muy mal para Antonio, la verdad. Si quitas al pivot, a Nurkic... Pero tampoco veo a Lillard corriendo ya con los años que tiene, corriendo para arriba, para abajo todo el día. Yo creo que tampoco es su... Bueno, pero con Harden sí que se había adaptado al juego de un base y tal, bueno. Sí, yo se habló de Nurkic, que le pueden cambiar por otro a la pivot o así y tal. Bueno, no veo un roster que le vaya muy mal a Antonio, la verdad. Veremos a Canter correr, veremos a Canter correr. Bueno, Canter no sé si tiene contrato ya para el año que viene, bueno. Ya hablaremos de Portland. Ya hablaremos de Portland. Portland. Y bueno, y las aguas bajan turbias ya por... Si quieres comento yo esto, porque estoy muy enrovisado. Parece ser que Cuba, bueno, ya salió respaldando a Carlyde, eso está claro. Y el Bulgaris este es el que está por debajo del presidente de operaciones, que es de Donnie Nelson. Y bueno, el Bulgaris o como se pronuncie, creo que va un poquito de por libre por allí. Lucas nos habla con él. En el último draft eligió a Green y a Terry sin consultar a todo el grupo de ojeadores. Bueno, y... O sea que debe haber bastantes problemas por allí. Entonces, pero bueno, mientras el Bulgaris este se lleve bien con el jefe, bueno, habrá problemas. Sí que llama la atención que Carlyde no ha dado bolilla ni a Green y a Terry esta temporada. Bueno, Terry es un chaval que es muy verde que es para tres años, pero Green es un three and digger y se había venido bastante bien porque allí no tienen grandes defensores. Así que tiene pinta de que por ahí por Dallas está el tema complicadete. Sí, ya habíamos hablado de lo de Porzingis y tal, pues ahora sí hay entre líos en despachos. No, y también con Luca he leído esta tarde en varios foros también decían de que algo en el tema del contrato, que no están todos de acuerdo en darle un super máximo a Luca y que si se lo dan... No, y que si se lo dan, el presidente ha dicho que si se lo dan no meterán dinero para fichar, para montar un super equipo alrededor de Luca, o sea... No, joder. Que hay un jugador que vale un super máximo ahora mismo, esto. Yo he estado leyendo esta tarde una versión resumida del artículo de Atleti, creo que era, de esto, en el que decían que Donchik no se habla con ese hombre que es un enfermo de la estadística avanzada. Que en partidos se lo ha visto de pie, sobre la cancha, a pie de cancha, chillándole a Luca, diciéndole el movimiento que tenía que hacer y lo que tenía que hacer. Que es uno de los principales valedores del pick and roll que se juega alrededor de Luca. O sea, todo el pick and roll de Luca, que es el que se lo ha dicho. Y que Luca no se habla con él y que Luca es el que está pensándose si firmar la renovación si ese hombre sigue. Que creo que era un ojeador, o sea, un ojeador internacional o algo así. Sí, pero ha ido cogiendo mucho poder por la vista allí, ¿no? De hecho, en el draft pasado eligió a los jugadores, ¿no? Sí, pero se ve que no, o sea, que tiene el poder, pero nadie, hay mucho lío con él. Alrededor de él hay mucho lío. Muy poca gente le quiere, por lo que se ve, por lo que he estado leyendo. Pues es casi seguro que saldrá, porque es que si, vamos, si no quiere dar un máximo a Luca, en fin. Es que cosa, bueno, en la NBA, en la NBA ya sabéis que estas cosas, puede ocurrir cualquier cosa. Ya, pero bueno, me sorprendería mucho, ¿eh? Que no le den, porque si no se los da Mavs, se los dará cualquier otro equipo. O sea, ahí deberá haber mínimo cinco o seis equipos diciendo, vente, vente, que te ponemos aquí la millonada. Ojalá, ¿no? No, pero yo supongo que sí, que va a ser un jugador de Mavs de toda la vida, porque Cuban siempre es bastante fiel y tal. Renovó a Barea y luego le cortó para pagarle. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor está también en chocha con este, entonces, pues ya sabéis. En fin. Ya sabemos que es un hombre fiel. Fiel para todos. Bueno, pues nada, vamos a hacer un repasito ahí al cuadro, que cada vez es más chiquitito. Ya. Jut ha ganado 2-1 a Los Ángeles Clippers y ya Fenix está esperando en la final de conferencia. Y por el otro lado, Philadelphia ha ganado 2-1 a Atlanta y los Bucks 2-2 con Brooklyn. Bueno, pues vamos a ir viendo. Hombre, me acordaba del bracket. ¡Qué te pillado, Aníbal! ¿Has acertado el resultado también? No, no. Estarán 400, perdona. Es que no me acordaba de semifinales. En esta serie te dan 400 por cada ganador de serie acertado y 200 por el resultado. En semifinales, 800 y 200 y en la final, 1.600 y 200. Con lo cual, como aciertes uno de los dos finalistas y ganes, te sumas 1.100 de golpe. Con lo cual, bueno, todavía ya obtiene para todo el mundo. Bueno. Hasta para Efren hay posibilidades. Para Carlos no, porque seguramente haya puesto que ganaba Dembe. Sí, por eso mismo. Yo tengo en mi Denver Filadelfia, así que me parece a mí que o Filadelfia gana el anillo o lo tengo bastante mal. Ya, pero te llevarías a lo mejor 800 desde que llegaba Filadelfia a la final, pero los 1.600 de la final no los tendrías. Exactamente. Por eso digo que yo lo tengo ya en chino-filipino. Con lo cual, lo llevas complicado, sí. Bueno. A ver, los netbacks, Aníbal. Primer partido tosco en ataque. Cuando hablas primer partido es el tercero de la serie, ¿no? Sí, el primer partido de los dos que nos has hablado. O desde el último programa, vamos. Sí, el fin de semana, por decirlo así. Bueno, estos bugs ya son más parecidos a los de la temporada regular, pero siguen teniendo falta de confianza. Como que no se lo terminan de creer en el Game 3. No se terminan de creer y están muy erráticos en momentos. Luego, PJ Tucker se reivindica como el mejor defensor de Durant en esta eliminatoria. En estos últimos dos partidos ha dejado a Durant, creo que no llega al 40% en ninguno de los dos partidos. En el último llega al 40%, pero justito. Y está siendo el que más le está consiguiendo parar. El que mejor le está defendiendo y con el que menos... Se le ve desquiciado a Durant con Tucker encima. Yo, de este comentario tuyo, diría más. Es que es el que está cambiando la serie, por decirlo de alguna manera. El fue el más importante de la serie, ¿eh? Sí. Totalmente. Aunque no meta... Bueno, el último partido metió triples. El último partido metió, pero el tercero no metió y fue el más importante del partido también. Sí, sí, sí. Está contagiando el ardor guerrero a todo el roster y están saliendo a pelear gracias a él. Y está, bueno, competitivo a tope este chico. Yo le quiero parar el sexo el año que viene. Yo creo que, como dirían Daimiel y... Ahora no me acuerdo del otro. Ville. Pedro Jota. Pedro Jota. Pedro Jota ha contagio... Les ha encendido la llama esa que tienen dentro de competitividad. Y está siendo la clave de diferencia que, claro, que también se marca más ayer. Que yo creo que también es un factor de... Bueno, que ya lo hablaremos después cuando lleguemos. Pero creo que es un factor importante lo que pasó anoche con Irving. Y, bueno, algo que me sorprendió de Giannis, que estuve analizando... En los tiros libres que Frense duerme, yo me quedé ahí viéndolo un par de veces. Porque me di cuenta de que en el primer tiro libre que tiró en el Game 3 fue cogerla y tirar. Y dentro. Y el segundo ya empezó. Y a los nueve segundos tiró y falló. Y me di cuenta que cuando la cogía y tiraba, dentro. Y cuando empieza ahí a pensar a ver qué pasa tal... Ya malo. Ya malo porque... Se bota el balón cinco o seis veces. Yo creo que está con una falta de confianza tremenda. Es más, el otro día estaba leyendo que es la primera vez en toda su carrera que encadena más de tres partidos con menos de un 50% de acierto desde el tiro libre. Y la han pitado en todos los partidos a los 10 segundos, ¿no? Porque... Sí, eso no lo he puesto ya porque... Pero bueno, 10 que son más, ¿eh? Que a veces pasa ahí... El otro día vi uno que eran 13,9 segundos. Es increíble. Dentro de un poco le veremos agarrar el pantalón como Nadal antes de sacar el pelo, tira el pantalón... Un minutillo. Sí, lo de Giannis con los segundos ya sobrepasa el límite, pero bueno... Lo que me fijé yo es eso, que si piensa mucho creo que le da demasiado a la cabeza y el miedo a fallar empieza ahí a... Y ya no... Yo creo que tendría que buscar una rutina de eso, de a lo mejor dos botes y tirar. Sí. Es que no tiene una rutina fija, yo creo, ¿eh? No, 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 no. Se raya lo de Giannis, se pone a pensar ahí... Puede ser que tenga la rutina fija, pero en cuanto tiene la rutina fija, si mentalmente no estás, es lo mismo que si nosotros no vamos a jugar. Si estás jugando un partido y has metido 4 o 5 seguidas, vas a seguir tirando rápido y confiado. Pero en cuanto has fallado 2 o 3 o te llega un tiro que se te da mal, vas a estar ahí pensativo de cómo falle, cómo falle, cómo falle y al final el run-run te puede liquidar. Pero eso, lo que dices tú, buscar a lo mejor una de dos botes que venga. Sí, sí. Porque es pensar, yo creo que lo que no le viene bien es nada, o sea, es nada de pensar, es como llegas tiras. Es que no es el jugador de pensar. O sea, que ya, no, sí, a ver, que pegas la pelada, la pegas. Que entra, pues mira, es lo que te llevas. Sí, pero mira, con los estilos libres también puedo ir a otra cosa que no la he puesto, pero es lo que dice Efren. Defensivamente no lo sé, porque no me he fijado tanto, pero el IQ en ataque de Giannis es muy pésimo. Es pésimo cero, cero, o sea, cero. Es que hay una jugada que está él, creo que estaba Middleton en el medio de la cancha y él prefiere jugarse un triple punteado 100%. Tú punteado con la mano, creo que era de Griffin delante, prefiere tirárselo así y fallar, porque no iba a tener otra, que darla. Y creo que llevaban cuatro segundos de posesión. Bueno, yo es que ya me he quemado mucho y por ahora, ahora me está yendo bien internet. No quieres enemigos. No quiero enemigos, estoy en plan paz y amor. Yo creo que no entiendo el deporte, por la verdad. No sabe jugar todavía el baloncesto este chico. No entiendo el juego. Yo no entiendo el juego, ¿no? Es mi impresión, ¿eh? Sí, la comparto. Sí, yo creo que también, pero veremos con el tiempo. Ya lleva años, ¿eh? Es que... Claro, pero... Ya, Carlos, pero yo te voy a hacer una cosa. O sea, cuando tú empiezas a jugar el baloncesto y tal, tienes físico, es su velocidad pura, pero no sabes jugar, no sabes leer en los partidos. Y cuando te retuiras es al revés, no tienes físico y sabes jugar. Sí, pero es que en este no he visto, o sea, en los años que llevan no he visto ninguna evolución. O sea, no he visto ninguna evolución a nivel de eso de saber jugar. O sea, sí, cada vez se dices, bueno, pues mira, va haciendo alguna cosa, ves alguna mejora, pero es que... Algunas aprendidas, sus mejoras, la mayoría de sus mejoras son mecánicas. No son de pensar. No, es por eso que digo que realmente... Ha mejorado, pues, ha mejorado el reverso, sé que tiene. Ha mejorado un poquito, a veces hace algún aurostep, con suerte, pero es eso, muchas veces... El partido que pierden anterior tira ocho triples. Este chico llegará el verano y trabajará el tiro, dar la sequía, algún movimiento de ataque y tal, pero claro, la lectura del juego, aparte de tener cabeza, pues son con los años. Es que llevas ya siete años, ¿no? En la NBA. O sea, llevas siete, ocho años ya, ¿no? O sea, que dices, hombre, ya llevas unos años para saber a lo que juegas. Pues está claro. Y ves que no, o sea, que lo que dice Efren, ha mejorado en aspectos puramente técnicos, lo que decía un proceso, pero lo que es leer un poco, si lo básico, es que dices, chico, que no eres nuevo ya en esto. Claro, pero yo creo que ya no es solo eso, es un jugador que ha empezado muy tarde a jugar. Entonces yo creo que tendría que haber alguien con un IQ muy grande que se sentase a su lado un verano entero y dijera, mira, esto es así, cuando pasa esto tienes que hacer esto. Pero enseñarle las cosas básicas, porque a lo mejor es que nadie se ha sentado con él y ha enseñado las cosas básicas como se le enseña a un chaval que está empezando en primaria. Ya, ya, ya. Si tú le enseñas eso de esa edad, pues a lo mejor, si cuando empieza alguien se sienta con él así, a lo mejor estamos hablando de otro Giannis. Es que ayer, por ejemplo, cogía, a él le gusta mucho jugar frontal al aro, pero ayer iba a veces que se iba a 45 y hacía lo mismo que cuando estaba en el frontal del aro, ¿no? Sí, sí, no se ubica, no, no se ubica. Aparte que tiene unos movimientos muy limitados, ¿eh? Sí, tiene el reversito ese que tiene entrando al aro. Bueno, seguimos. Sí, que nos enrollamos mucho. Para no hacerle eterno. Brooklyn necesita que vuelva a la mejor versión de su segunda unidad, aún más con la baja de Irving. En el partido de anoche la segunda unidad está bien, pero sobre todo anotan en los minutos de la basura cuando el partido ya estaba decidido, a cinco minutos del final, que recortan mucho la distancia que tienen. Pero es que lo que también, Aníbal, este equipo tampoco tiene una segunda unidad espectacular, porque se la vendieron con los de Jader Harden. Sí, pero con la segunda unidad me refiero a los no principales, porque Joe Harris ayer metió una de ocho en triples, o una de siete en triples. Lo estoy viendo ahora. Los de siete, sí, sí, sí. Hay momentos en los que estaba jugando Griffith, Cladson, el Mike James este, Taylor Johnson, joder, tío, es que es un equipo que no entraría ni en playoff, ni de cerca, ni en playoff. Hay que pensar también que, claro, aparte de las bajas de Harden y Irving, tiene la baja de Dean Weeddy, que quizás era de los que más secundarios, de los que más podía crear. Exactamente. Entonces, ellos han apostado por las tres figuritas, y entonces, claro, han tenido la mala suerte que ahora tienen dos fuera, con lo cual es un equipo mediocre. Es que el problema es que la mayoría de jugadores que tienen ahora son secundarios, ninguno es capaz de tener el balón en la mano. Ni Bruce Brown, ni Joe Harris. Joe Harris a veces vota y dice, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy votando. Y se le ve que va forzado. Es que esta eliminatoria con Irving sin Harden, o sea, antes de la lesión de Irving, si hubiese estado en Weeddy, sería otra cosa. Pero es que tampoco han tenido un verdadero organizador de juego. Desde la lesión de Harden. No, porque Mike James, que es el que está jugando ahora cuando se lesionan y tal, no lo es. Es otro pistolero. Claro, es que es un equipo mucho de anotadores que necesitaban organizadores de juego. Llega Harden, organiza el juego, todo perfecto. Se lesiona. Tienes a Dinguidi lesionado desde el año pasado. Encima va y se te lesiona el que debería ser el base, que es Kyrie Irving. También lesionado. O sea, en Brooklyn tienen la negra. Mira, lo estamos viendo. El único equipo que está en semifinales ya, en la final de conferencia, digamos, es el único que no tiene lesiones. Las lesiones te cambian todo. Sí, 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 sí. Es el único equipo que no tiene lesiones. Exactamente. Bueno, Milwaukee anoche ganó el enfrentamiento del triple. Metió 16, creo que por 10 de Brooklyn. Si no me equivoco. Netsch no metió su primer triple tras la lesión de Kyrie hasta el último cuarto. Creo que quedaban 8 minutos de final cuando metió el primer triple desde que se lesionara Irving. En el primer partido, o sea, en el game 3, buena defensa y una noche horrible. En el tiro, Netsch dan la victoria a los Bucks. En el segundo partido ganan gracias a la ventaja del primer cuarto y tener más acierto en el segundo. Porque quedan igual, creo que son 30-11 y 30-15. O sea, 30-11 para Milwaukee primer cuarto anoche y 30-15 para Netsch en el segundo cuarto. Esos cuatro puntos son los que le da básicamente la victoria. Porque luego tampoco creo que son por un punto. Los demás cuartos, si no me equivoco, son por un punto de diferencia. El tercero gana Netsch y el cuarto lo gana Bucks. Sí, correcto. Ah, bueno, está hablando del tercer partido. Vale, no, no, yo estaba ahí con el cuarto. No, no, el cuarto, el cuarto. Estaba hablando del cuarto. El cuarto son 26-23 el primer cuarto para Brooklyn, 22-30 el segundo. Ah, no, sí, perdón. Primero, primero, primero. Yo ahora. Pero bueno, claro, también lo que tú decías es igual en el último partido. Porque al fin y al cabo es segundo y tercer cuarto. Me lío yo poniéndolo. Sí, no, son así. Están siendo partidos más igualados. Ya no están siendo lo del Game 2, que fue una paliza. Están empezando a ser partidos más igualados y en los que se nota más la mejora de Bucks. También es por eso de que Taker ha jugado un papel fundamental. Defensivamente está siendo el ancla del equipo y les está dando una motivación extra. Si Taker empieza ya pegando. Taker empieza el partido y ya Durán le hace pum, 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 pum en el hombro. Y marca, claro, un árbitro. Si tú le pegas cuatro veces al jugador, a la quinta te va a decir, bueno, le está dando todo el rato, tampoco voy a pitar faltas. A la sexta, séptima, octava, a lo mejor te pita una. Pero vas a estar todo el partido así, tampoco te van a mirar, estás jugando todo el rato igual. No es que ya ha sido el golpe de Jockey. Pero por lo menos, joder, es lo que comentábamos después del segundo partido, coño. Tienes que salir y dar hostias, pegarte, pues es lo que ha hecho Taker, joder. Es que puedes cambiar un partido o una serie jugando a muerte, saliendo ahí. Porque además Taker intenta que no reciba. Y cuando recibe es que se pone pegado, 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 pegado a él. Que cualquier movimiento de balón de Durán, le da en la cara, incluso le pueden pitar personas al ataque. Sí, sí, sí. Y es eso, está siendo así y les ha dado una energía superior a los Milwaukee en estos partidos a los que han tenido los Nets. Los Nets es verdad que también lo estuvimos hablando, que están jugando en primera y pasar de primera a tercera es muy complicado. Parecía, en el primer y segundo partido, parecía que no iba a tener que meter en la tercera en ningún momento. Pero en estos dos últimos ya se vio que si no metían la tercera y empezaban bien, malo. Yo creo que han vuelto a casa con el público, han empezado a defender. El tercer partido fue malísimo de los dos en ataque. Y bueno, el Bucks salió a, no meto punto, a morir en defensa. Y bueno, consiguieron sacar el partido. Y en el último con la baja de Irving, pues ya, es que ya no, para mí ya no hay serie. Si no juega ni dejar de Irving, para mí no hay serie. No, va a ser muy complicado que es que sin Irving y con toda la ristra de chavales, porque ayer se notó. O sea, ayer a Claxton se le ven las costuras. Pero en un par de jugadores de los que Claxton intentó defender a Anteto, que le veía, decías, chaval, no puedes. Y eso, y ahora solo con Durán, que seguirá ahí con Taker, desquiciado. No sé, lo veo muy complicado. Y ayer jugó un huevo Durán, por la necesidad. ¿Cuánto se ve? ¿Cuarenta y qué? Casi cuarenta y dos minutos, jugó Durán, ¿no? Sí, el jugador partido casi entero, yo lo he estado viendo esa tarde, antes del programa, y estaba siempre en pista. Sí, creo que menos los últimos cinco minutos. Cuarenta y uno cincuenta y cuatro, jugó ayer Durán. Y fíjate... En el cuarto que se sienta un rato y en el último que se sienta los últimos cinco minutos. Y creo que se equivoca los Bucks porque tenían que atacarle. Cuando está defendiendo Durán, como es que estará descansando en defensa, pues a que se marque Durán que esté forzando unos contra unos todo el rato. Para atacarle, para desgastarle todavía más. Y vamos, yo no veo serie, ¿eh? Yo si siguen sin jugar estos dos, no hay serie ya ahí. Va a ser muy complicado y más que ahora viene colaborado por las nubes, Bill Wokey. Claro, ahora han recuperado la moral. Bueno, ¿queréis comentar algo más de esta serie? Confiemos que juega alguno para por lo menos tener algún partido. Porque es lo que decís. Sin tal, se queda un equipo muy co. Yo solo quiero comentar una cosa más, que es el último que he puesto ahí, que es que en Paco Natón ayer le parten la ceja, no sé qué es lo que pasa. Porque no me fijé, de repente se le ve en el suelo sangrando, sedentado. Y a mí me recuerda mucho él diciendo nothing, nothing. Como todo tranquilo, sin alterarse ni nada. Me recuerda mucho a la imagen de Pippen cuando le pegan la hostia contra los bad boys. En la que ahí se ve el cambio de mentalidad que habían tenido los Bulls. Y que ya no se estaban quejando ni nada. Y que parecía que ese año sí que iba a ser. Y finalmente sí que fue. Entonces, no me extrañaría que también eso sea un punto de inflexión para que defensivamente aún le den más caña. Bueno, pasamos a otra serie. Sí, vamos allá. Filadelfia. Bueno, pues esto va viento en popa todo, ¿verdad? Bueno, filadelfia como ya en el segundo. El primer partido vieron las orejas al lobo. Y ya de entonces pues salen a defender. Y bueno, enseguida cogieron en el primer cuarto una ventaja. Entre 5 y 11 puntos. Y ya pues ahí empezaron a sestear un poquito. Solo hay que ver, he puesto ahí en los tres partidos los puntos que mete Atlanta en cada cuarto. Pues en el segundo y el tercero han salido a defender. Luego ya empiezan a levantar el pie y sale cerca Atlanta y otra vez. Pero bueno. En este partido, en el tercer cuarto, sale la mejor versión de Simons. Corriendo en transición, defendiendo y ya rompe el partido. Se van a 15, 20 puntos y ya otra vez a sestear y bueno, a esperar el siguiente. Envy dominando con total comitidad y da la impresión que sin demasiado esfuerzo en las dos zonas. Esperaba más de capela. Pero bueno, como ahora ya no le dejaron tanto hacer pick and roll con Jaume, pues ya pues está más limitadillo. Y Atlanta intentó hacer un 2 contra 1 a Envy. Pero un 2 contra 1 pues que tardará mucho montarlo y tal. Entonces Envy, que no es un gran pasado, pues le daba tiempo a doblar los balones. Ya da la impresión de que Atlanta se ha dado cuenta de que son inferiores y no tiene pinta de esto, de que vaya a cambiar mucho del 4. Uno que ya hablábamos en el último programa. Atlanta un 6 de 23 en tiros triples, que es un 26%. Y el día que ganaron tuvieron un 43%. O sea, que para ganar a la Philadelphia pues tienen que tener por encima del 40% para tener opciones reales de ganar. He puesto ahí también los minutos en By. Simon jugó 33 minutos, Envy 33, Harry 38, Curry 31 y Danny Green 3, que son los titulares, ¿no? Es decir, que tampoco están cargados de minutos y ganaron con facilidad. Lesión de Danny Green. Pues dos o tres semanas. En esta serie no te va a hacer falta. Yo siempre he pensado que es un buen defensor para Harden. No es posible final de conferencia. Pero bueno, a lo mejor no juega ninguno, ni Harden ni él. Por lo menos los primeros partidos. Y sí que me gustaría comentar que me está decepcionando mucho, Jorge. Me trajeron un, bueno, pues para tener un veterano ahí y tal. Y ni está aportando tiro, ni está aportando dirección, ni una gran defensa. Y digo, joder, ¿y has dado un pique o dos de segunda ronda? Que no es gran cosa. Pero bueno, es que el chalde está cobrando 10 millones. Y no es por este año, es que el año que viene tiene otros 10, aunque solo uno y pico garantizado. Que al final tendrás que tomar una decisión de si te le quedas o no. Pero bueno, teniendo a Milton, a Masi y tal, no sé si te merece la pena gastarte el año, la temporada que viene, 10 millones en Gil. Bueno, la serie muy facilita, ¿no? Tampoco está teniendo muchos problemas. Aburridilla, ¿no? También. Sí, sencilla. No hay demasiado. Lo único es lo que decías tú, el tema de Green puede ser importante en la final. En una final de conferencia, incluso en una final de la NBA, un veterano acostumbrado. Como la de Green puede ser importante. Simplemente un apunte o envíes duda. Sí. Lesión de rodilla. Menisco. La misma o la otra, porque el otro día se hizo un gesto con la otra. Supongo que jugará. Es lo que dice Ángel, parece que están jugando al 50%. Sí, sí, yo no le veo muy esforzándose mucho a mí tampoco. Verán el balón, hace su tirito, 3-4 metros, hago una entradita así, sin forzar mucho. Es que más muy sobrados con Atlanta. Y es así. Sí, yo aburridillo, por ahora aburridillo. Hombre, a mí me gusta verlo porque soy de Filadelfia, pero yo reconozco que la serie no es muy emocionante. No, no es de emociones fuertes. Las hay peores, las hay peores. Depende de quién lo quiera, ¿no? No se consola a quién lo quiera, ¿no? Las hay más aburridas. Hombre, es que al final hacen partido de liga regular porque sale Filadelfia, aprieta un poquito y se va. Sí, yo creo que Atlanta ya puede dar por finiquitar la temporada. Ya para ellos es un éxito, yo creo. Claro, cuando echaron a Lloyd, estaban horribles, estaban de 12-13. Yo creo que ya, bueno, han conseguido lo que querían, primera temporada de play-off, se les lesiona Hunter, que era un juego importante y ya, bueno. Yo pienso que asumen, se ven muy inferiores, yo creo. Yo creo que Knicks hubiera intentado pelear algo más. Es que Knicks es más un equipo defensivo, pero claro. Que hubiera por lo menos repartido, es que estén y reparten. Ni faltas. Pero es que, tú fíjate, he ido poniendo aquí las anotaciones. Es que el primer partido que Filadelfia salió a tocarse los huevos, literal. Y claro, metió el 128. Y apretaron al final de todo. Nada más al final. Pero desde que Filadelfia sale al principio apretando y luego cuando se acercan apretando un poco, es que meten cien, ciento pocos puntos. Un equipo que tiene cierto talento. Y Filadelfia se va a 120. Es que hay mucha diferencia. A ver. Más esperando la final, que es el plato fuerte para los sexos. Y que es donde se les va a poder medir, porque hasta ahora no sabemos cuál es su verdadero nivel. Bueno, Efraín. Le damos a los Utah, ¿ok? Le damos, que parece la eliminatoria quizás más... Bueno, si lo que decimos, si Harden e Irving no vuelven y damos a los Bucks por muy favoritos, esta parece ser la eliminatoria más igualada. Bueno, tuvimos desde el último programa dos partidos. En el segundo ganó Utah. Se ponía el 2-0. Por ahora el factor cancha está siendo todo lo contrario que Clippers el anterior, que ganaban todo el rato los de fuera y ahora todo el rato los de casa, ¿no? Bueno, pongo ahí lo primero. Dono a Mitchell arrollador. Sale a tope. 27 puntos en la primera parte. Un primer cuarto ya mete 14. Le entra todo. Y Utah se escapa con mucho acierto. Mete 20 triples, 20 de 39. Lo que digamos es su sello de identidad de este año, ¿no? Mover bien el balón y tirar de tres, ¿no? Porque prácticamente tiran todo. Quitando poder, claro. Pero luego llegan a ir 21 arriba y lupo en una zonita y los Clippers empiezan a remontar, a remontar, a remontar. O sea, es típico de un equipo que tira bien, que dices, la zona se rompe con tiro. Pero claro, tira sin elaborar ni nada, sin dividir, sin nada. Tiros, eso sí. Y bueno, es donde bajan y Clippers remontan. Se llegan a poner arriba, pero ahí pongo el punto que considero más importante de este partido. Que es que Bogdanovich hace un súper partido en defensa, metiendo manos, le roba varios balones a Kawhi. Bogdanovich que se había torcido el tobillo en una jugada anterior. Que se pasa ahí un rato, que me duele el tobillo. Pero bueno, al final sigue jugando y hace un partidazo, ¿no? Al final mete un par de canazas también. Y luego lo que pongo es Paul George se borra. Uno de los típicos partidos de Paul George. Se olvida de que tiene que tomar responsabilidades y que cobra 40 millones y dice, bueno, que tiren otros. El típico partido de borrado George. Borrado George. Y ahí dominan Mitch. Y Joe Ingles, que os dije que iba a hacer 20, hizo 19. Mete un par de triples, una canasta ahí, tiene un poquito de suerte Utah. Mete una canasta ahí contra el tablero, un triple Clarkson, una arriba del tablero Ingles. Bueno, eso es importante. Bueno, luego puse más cosas que no puse aquí porque, bueno, se nos juntaba un poco. Puse que está espectacular Reggie Jackson. Luego lo hablo abajo. Lu va probando cosas. Rondo está fuera de la rotación para esta eliminatoria. Mann parece que va entrando y saliendo. Kousy, en Sistubach, este partido juegan con un hombre grande. Pero luego los quita cuando mete la zona. Y bastante de Beverly. Beverly lo meten a molestar, a pegar. Bueno, Beverly, ¿no? Beverly. Pedro J, pero es malo. Es al que mejor le va a la camiseta esta de Los Ángeles. Pedro J aparte es fuerte. Beverly es, ¿sabes? Te da cabezazos así y bueno. Bueno, es cordio de tío. En ese partido, al final del partido, Mitchell se lleva un golpe, pero bueno, en principio no es nada. Y luego ya el siguiente, el partido de antes de ayer. Es una paliza de Clippers. Creo que el resultado podría ser incluso más amplio. Varias cosas aquí importantes. Paul George, ¿acuerda de que cobra 40 millones y toma más tiros? Juega bien, Paul George, hay que decirlo, hay que reconocerlo aquí. Play of P. Hay Play of P. Kawai bien. Mucho mejor. Reggie Jackson, lo sigo diciendo, a nivel increíble. Es un jugador que se cree buenísimo y claro, pues le están entrando todas. Le están entrando todas. Yo no sé qué tal, de los 5 de 6 en triples y muy bien Batum. Que le ponga ahí 4 de 6, hace un muy buen partido Batum. Que no me lo esperaba yo. Yo creo que... ¿Cómo lo dice, Ángel? No, que escuché el otro día, me parece que fue en la televisión, un comentario que de no sé quién que dijo que Jackson se cree muy bueno y eso a veces es bueno. Sí, sí, yo lo escuché en, no sé si ahora hay miel o así. Sí, alguno de estos me parece que fue ahí. Que decía, Reggie Jackson se cree mejor de lo que es, entonces en el momento de que tal, dice, ostras, buscado, que soy buenísimo. Hay momentos que se cree mejor de lo que es, que le pasaban pistons y se jugaba 300 y metía 3. Aquí tienes suerte de que como están los otros dos muy vigilados, le llegan tiros muy liberados y los está metiendo. Yo estaba viendo el vídeo de drafteados que decían que Paul Jones necesitaba a una persona que todas las mañanas le dijera, vamos Paul, que eres una superestrella, vamos Paul, arriba ese ánimo, vamos Paul, que eres una superestrella. Pero no siempre funciona, nosotros hicimos que se viniera arriba Carlos y al final se viniera arriba y... La caída fue muy dura, ¿verdad? La caída fue dura. Se iba a salir de humilde y recibía así un palo, bueno, lo hablábamos, pero... Hicimos que se viniera muy arriba y luego pataplá. Pataplá, sí, no, sí. A lo mejor a Paul Jones le damos que se venga arriba y luego falla a las tres primeras y dice... Pero nosotros a Carlos hemos ido avisándole porque nosotros empezamos, vamos, Carlos, Denver, campeón, Denver, campeón. Luego ya cuando llegó a la votación para ver quién iba a ganar la NBA, no, Denver, Clippers, Clippers. No, Clippers. Y ya en el último programa se escuchó un Carlos intentado arrancarlo. Siempre está el truco de caricia con una mano y la colleja con la otra. Caricia, vamos a sacar, colleja. Bueno, pues lo sigo con esto. Kawai, después de dos partidos de Mitchell, espectaculares, se ocupa directamente de él. Cero puntos el primer cuarto de Mitchell. A partir de ahí el segundo sí que está mejor, pero bueno. Y todo el rato dos contra uno y Mitchell se está atascando, ¿no? Les vienen al dos contra uno y no está sacando bien el balón. Yuta está moviendo muy mal el balón, lo está moviendo mejor que Clippers. Y por eso los tiros esos de Reggie Jackson, de Batum, de Kennard. Está tirando mejor porque consigue mejores posiciones. Y Yuta, pongo ahí lo del banquillo. Es que en el banquillo no hay nadie. Solo está Clarkson. Al tener que salir Inga titular, que está jugando bien, lleva dos buenos partidos. Pero claro, el banquillo entra Nian. Nian es todo menos un jugador de baloncesto. Va así, pecho palomo el tío, va corriendo así. Se la pasa al tablero a veces. No sabe votar. Se la baja en el pie. Y el otro que saca a cinco minutos. El millóni. Pero a Oni no se la damos. Ya Nian se la damos. Y encima pues hace eso. La tira contra el tablero. Da pases al otro lado. Se viene arriba. Echa en nuestro campo. Toma. Yo es que, es que da para el programa este de Shaq, de Shaq Tigaful. Es que hace cada cosa que, aparte va así, el tío va corriendo así como muy reti, muy chaparante. Y me pone muy nervioso. Entonces a ver si vuelve Conley. Porque bueno, cuando encontré lo que os comentaba de Envícero, porque estaba buscando de Conley y de Mitchell. Bueno, ya lo habíamos comentado. Iba que está afuera toda la serie. En Mitchell va a jugar. Y Conley lo ponen aún como duda. No sé. Es el nuevo Barton. Bueno, Barton hay que decir que salió y salió con ganas. Fue el mejor de los dos últimos partidos. Sí, pero ahora Carlos te puedo decir. Hoy tampoco juega Conley. Hoy tampoco juega Conley. Partido a partido. No sé, yo por ahora he estado mirando y Juan a las cuatro, claro, sigue como cuestionable. Y hay varias fuentes que dicen que hoy saldrá a jugar. Yo creo que, a ver, no sé, es que no sabemos el estado, pero lo necesitan porque es que el banquillo baja muchísimo. Baja muchísimo porque, claro, en un partido mete Clarsson 18. Clarsson está cuando bien dentro de lo que es Clarsson, que es tirar 15, 20 tiros y meter 8. Pero, claro, las que mete son importantes. Pero, claro, es que no hay nadie más. Y, claro, coge el balón este chico y, claro, yo cada vez que lo coge bajo a defender ya. Yo dos comentarios. Uno, Lu me está gustando porque en todos los partidos se hace ajustes. Te pueden gustar. Hace cositas, sí. Claro, te pueden gustar o no te pueden gustar, le puede salir bien o mal. Pero el tío lo intenta. Pero prueba, sí, está probando. Está probando. Claro. Probó la zonita, en la zonita esa casi le sale bien. Esa 3-2 presionando mucho la zona de arriba, casi le sale bien. Un partido que tenían perdido. Yo ya lo dije en la serie anterior contra el balón. Sí, sí, sí. Sí, con esa serie también estuvo cambiando cosas. Ahora está, pues eso, pues le están constantemente el 2 contra 1 y Utah, pues está muy estático. Snyder está haciendo lo mismo. Vamos a ver. Y lo que veo es una gran dependencia de Kawhi en Clipper, demasiada, para el roster que tiene. Sí, sí, sí. Si no se encarga él del hombre más fuerte en defensa. Pongo otra cosa aquí, es que Utah perdió muchos balones y eso le generó a Clippers correr, meter canastas fáciles. Bueno, la verdad que el tercero no hubo partido. Está jugando un poquito mejor Gober, utilizándolo un poquito más que lo que habían hecho el primer partido, que destacó por el tapón, pero había hecho un partido terrible. Y ahora está jugando un poquito mejor, pero claro, Utah está escasito. Tiene que ser... Mejor defensor, pero... Tiene que ser... A ver, a ver, Mitchell, porque claro, si Mitchell no está bien, pierde mucho talento. No sé, Bogdanovic, el tercero jugó mal, tuvo un mal día. Y es importante, porque es de los pocos que genera ahí también. A ver, los 5 o 6 que tiene son todos buenos jugadores. Pero claro, son 6. Pero son 6 porque tampoco el entrador hace porque sean más de 6. A ver, este chico, Nian, es malísimo. Yo hubiera jugado a lo mejor con Iliasova, a lo mejor unos minutos de Matt Thomas. Claro, esos dos que has dicho, yo les daría los 6-7 minutos a cada uno. Sí, Iliasova podría jugar. Efren, como dice la que en el chat, ¿podemos decir que Nian y Harden es más malo que pegarle a un alumno? A ver, a mí me sorprende que un tío como Iliasova, que es tirador, aunque ya está veterano y tal, o Matt Thomas, que son tiradores, no están jugando, ostras, es que... Unos minutillos, tampoco hace falta sacarle 20 minutos, joder. Pero es que es eso, es que si le das 10 minutos a Nian y 8 a Oni, pues ostras, dale 7-8 minutillos para que al menos prueben, para probar algo. No prueba, no va a probar Snyder nada. Snyder es súper, súper, súper conservador. Yo creo que es de los más conservadores que hay en los banquillos de la NBA. Sí, depende en eso, de que le salga muy bien a los titulares. En este partido, incluso en el tercero, salen 8-0. Salen bien, pierde tiempo muerto Lu, pero a partir de ahí, muy mal. Muy mal, porque eso, defiende muy bien a Mitchell y ahí se apagan un poquito las luces. Tiene que decidir más Godanovic, más Ingers, y claro, ya no es lo mismo. Porque, a ver, Mitchell mete 30 porque los mete al final, pero bueno, no había opciones. Bueno, pasamos a la que nos queda. Hoy va a ser un partido crucial. Yo intentaría, es que en la NBA hay mucho de, o sale titular o ya no sale. Unos minutitos, hay 10 minutitos, al Trantran, aunque sea, más que Nian. Sí, no, más que Nian. A ver, en unos play-offs yo creo que no puede sacar a alguien al Trantran. Sinceramente. O sea, porque estás jugando con cuatro. Sí, sí. A ver, es que no sabemos el estado físico. Porque lo ponen eso, lo ponen todos los días cuestionable. Y Barton salió y salió como una moto, no parecía que ni que hubiera estado alicionado. Sí, pero ¿cuánto llevaba sin jugar? Dos meses y medio largo. Ya, pero ¿pasas en un momento de no poder ni siquiera salir a pista, a salir y salir como una moto a hacer de un mate, dos triples? No sé. Sí. Yo creo que en Europa se ve otra cultura. Tú cuando él tiene el alta, pues tiene el alta. Otra cosa es que... Es que yo creo que está en el alta para jugar. El problema es que aquí lo esfuerzan. Allí no, porque allí estuvo toda la serie contra Portland. Barton antes de casa, mientras que sus compañeros calentaban, él estaba corriendo, probando. O sea, realmente él... No le dejaron salir hasta que no estuvo realmente eso para que saliera. Y aún así el primer partido, estando físicamente bien, que hubo el... Que se cabreó diciendo, ostras, me han dado solo... Creo que fueron 10 minutos. Porque era lo que habían dicho. Pero no, te damos 10 minutos y nada más, aunque hayas metido 15 puntos en esos 10 minutos. Al final... Yo lo estaba viendo bien. Sí, sí. Era el que mejor estaba jugando. Es que al final no son todo matemáticas. Al final es eso. A lo mejor está... Y te caes mal como Irving y te lesionas igual. Sí. Es que Utah no va a tener... Utah no va a tener muchas más opciones de estar ahí. Pero si tú haces caso al médico y el médico dice, oye, necesita hoy restricción de minutos. Hoy 10 y dentro de hoy día juega 20. Ya, pero la restricción de minutos ¿para qué es? Para jugar... Para estar... Ni siquiera es jugador nuestro. Que vale, que buen chaval, nos cae bien. Pero estás jugando tu oportunidad y te quedan. Es que si pierdes hoy, la eliminatoria se complica muchísimo. O si ya no digo, es que Harden, si estuviera para jugar y vas 2-2, yo lo saco. Es que a lo mejor mañana no hay mañana. Es que yo creo que Harden debería jugar. A no ser que esté muy mal. Es que no, no, lo dejamos... Mira, este no lo juega, perdemos 3-2 y luego ya vas perdiendo 3-2. No sé. Sí, un mal partido ya está. Y yo si está mínimamente para jugar, yo lo saco. Pau Gasol tiene jugador de partidos con la selección, medio y poco. No, ya vení. Y meter 32. Depende de qué lesiones. Sí. Pero yo creo que Harden al 70% es mucho mejor que la mitad de la plantilla. O sea, ya no te digo de Brooklyn, sino que es mejor que, salvo los 3 animales que hay en Bax, o sea, al 70% yo creo que puede, sabes, joder. Y yo creo que mejor que alguno de esos 3. Yo creo que esto es muy de ahora, porque recordad el partido de Isaias Thomas totalmente cojo. Pero iba cojeando cada jugador. No sé, este le... ¿Y cómo le fue? Metió 50 puntos. Bueno. Perdieron, hombre, metió 50 puntos. Fíjate el de Pippen. El de Pippen, aquel que jugó también con Busco, que fue el cuarto. O Jordan, ¿no jugó Jordan ahí muriéndose contra Utah? Ahora han hecho 10. Es que ahora estornuda y dicen, ostras, estornuda, es duda. No, no es eso. Antes eran diferentes. No, pero y depende de las lesiones. Porque tú, por ejemplo, has tenido aquí a Davis. Pues se lesionó, forzó y le, nada, pues no. Porque si tiene una rotura muscular o una pequeña micro rotura, pues al final tiene la rotura grande. Sí, pero es que lo de los tiempos también es verdad que ha cambiado mucho. Es lo que dice Carlos. Michael Porter Jr. con unos dolores de espalda. No podía casi ni... Bueno, que lo hablará ahora seguramente de su juego en estos últimos partidos. Y Pippen salía y estaban hechos de otra pasta. Pippen salía con uno de estos, salía de 5 minutos y se iba durante 10 minutos a darse masajes de espalda y a que le infiltraran para poder volver a jugar 5 minutos. Porque sabían qué peligro que causaba y lo daba todo esos 5 minutos. Pero cuando tienes una lumbagia o tal en la espalda, pues te ponen un calmante y sales. Sí, por eso, sales 5 o 7 minutos, lo das todo y tal. Y luego pues venga, un poquito de descansión. Un poco lo que hizo Chris Paul en la fase contra el Aikers. Que salía y se le veía que se le iba la mano, que no podía. Pero bueno, entraba ahí, le pegaban un pinchazo, lo que le hicieran, un masajito, lo que es. Y otra vez fuera, venga, patapam. Y daba todo lo que buenamente podía. Es que es, no sé. Pero, por ejemplo, Irving se lesiona el próximo día, sale, pero Irving con el tobillo mal, que no puede hacer sus cambios de ritmo. No, pero un tobillo es diferente, un tobillo es diferente, pero el tema del tendón de tal, lo que tenía. No, y sin irnos muy lejos, Ángel, Envid ha estado jugando con un desgarro en el menisco. Por eso. Estos partidos sí lo ha estado dando todo. Y un desgarro en el menisco, si ya tienes un desgarro, lo próximo ya es una rotura del menisco. Se lo ha estado dejando ahí todo. Pero tú puedes estar mucho tiempo con un desgarro. Claro, pero no tanto tiempo si todo lo que hace él es colgarse el aro, botar, caer, una mala caída y te puedes romper de todo. Pero se le está viendo más moderado en movimientos. Sí, pero... Alguna vez se le va la pinza y se le va... Pero es mucho la mentalidad de los jugadores, porque... Sí, yo creo que depende mucho del jugador. Jordan, me acuerdo de eso, la segunda temporada, que se pasa toda la temporada lesionado, todos le recomendaban no jugar. Y él dijo, ¿cómo que no vamos a jugar? Aquí jugamos. Claro, es que es... Y hacía locuras el partido. Y es el año de los 60 puntos, los 63 con Boston. Sí. Y había hecho, jugado ocho partidos esa temporada. Que hoy, tal y como está en este año, si llegas para los play-offs ya no llegas. Dicen, descansa y ya jugarás el año que viene. No, es que el... Yo depende, a ver, no sabemos el estado, pero el ponerlo en duda todos los días... O tienes una lesión o no tienes nada. No, ahora tienes justo. Por eso es... Eso es day to day y todo eso. Si era duda, si era duda de una semana... Algo, a ver, las cosas mejoraran. Efraín, eso lo ponen así para desconcertar un poco al rival y no dar pistas. Ya está. Ya, pero están calentando mucho. Coli se decía hace dos semanas que estaba entrenando. Porque Coli acabó la serie antes. Y se decía que él no paró de entrenar. Si no paró de entrenar y aún no juega, ¿qué es lo que tiene? Eso de Hansen, tiene miedo que se rompa de todo. En B, se le llenó un partido y dejó de jugarlo. Al siguiente partido, que no jugó contra Washington, estaba en la rueda de tiro antes del partido haciendo tiros y no sé qué y tal. Pues tampoco tendría tan mala rodilla. A ver, es que hay algunos que saben que este año, ese daño, o sea, este año, que no están ni Lakers, o sea, no están, digamos, los teóricos nombres y tal. O sea, pues saben que todos los que están ahí pueden ganar el primero y tal vez el único anillo de sus carreras. Más que nada por los que están. O sea, por eso. Y joder, deberían darlo todo. Que es lo que ahora cuando pasemos, veremos que es lo que a mí realmente me ha mosqueado. Adelante. Por eso. A ver, luego verás que hay una segunda con las estadísticas. ¿Me paso la segunda? No, no, espera, espera, espera. El tercer partido, o sea, fue realmente desesperante. O sea, desesperante empezó el partido con, pues, si no lo recordar mal, empezó muy arriba, muy arriba Fenix otra vez. O sea, equipo sin alma, malón sin hacer ni un solo cambio. O sea, realmente no hubo nada. O sea, y veías el equipo que era Jokic ahí y los demás abiertos, volviendo a dejar tiros Denver sin que nadie. Realmente, esa era, que hay que decir, Fenix parece que juega de memoria. O sea, no parece que lleven jugando un año y medio. O sea, juegan como si llevaran 5 o 6 años jugando ahí los mismos. O sea, realmente es una delicia verlos jugar. Pero, a ver, la falta de intensidad ha hecho que los partidos se han sido realmente aburridos. El hecho, el otro día, el tercer partido, 32-20-10. Jokic sin hacer un superpartido porque Aiton lo ha defendido muy bien. Ha defendido muy bien. Pero, claro, estamos hablando, si este es el tercer partido... Sí, pero estuvo mal en el tiro. Hizo uno de esas triples y 13-29. Pero, claro, es que estamos hablando que Porter Jr. hizo 15 puntos al final. Al final, o sea, Aaron Gordon, serie infame. Infame, o sea... Terrible, terrible. Terrible, ese sí que es terrible. Y Montemorris fue el único que más o menos aguantó un poquitín. Pero, claro, estamos hablando de que fue un escándalo. A ver, también la serie de tiro que ha hecho Phoenix. Luego veremos las estadísticas brutales. Pero es lo que decimos. O sea, no ha habido intensidad. En un lado, veías un equipo que quería ganar el campeonato, que sabía que tenía la oportunidad de subir a ganar un campeonato. Y en el otro, veías un equipo que decía, bueno, ya hemos llegado a semifinal de conferencia. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Joder. O sea, no. Entonces, cuarto partido, el de anoche. A ver, ha sido un partido... Uy, se me ha ido la imagen. Se nos ha ido Ángel. Se fue Ángel. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué le ha sacado Ángel ahora! Bueno, pues el cuarto... Ahora se me ha ido... Joder, hostia, pues ahora sí que no lo tengo aquí. Bueno, ahora, mira. El cuarto partido fue más igualado. Pero, bueno, fue más igualado porque cuando se acercó mucho a Denver, tras la expulsión de Jokic. Que luego veremos la expulsión de Jokic. Pero, bueno, nunca se veía en el momento en que se acercaba un poquitín Denver. Pegaba un pequeño apretón Phoenix. O sea, en ningún momento he dado la impresión de que pudiera hacer nada. O sea, realmente ha sido... Nuevo partido. Nuevo partido, nuevo partido. Entonces, lo de Jokic. Frustración total, en mi opinión. O sea... No sé si dan el flagrante 2. Porque... O sea, yo ayer noche decía que sí. Leyendo el reglamento en sí. Luego esta mañana ya más en frío, más despierto también. Leyéndolo no sé yo si es flagrante 2. Pero bueno, que igualmente eso no se debe hacer. Porque la cara de asesino... O sea, yo creo que lo que le pesó fue la cara de... De que parecía que quería ir a matar a Bubu. O sea, la cara de ayer de Jokic en esa jugada es... Voy a matarlo. ¿No te escuchamos, Aníbal? ¿No me escucháis? No, súper lejos yo al menos. Sí, yo muy bajito también. Sí, bajito se te oye. ¿Mejor o...? Igual. ¡Chilla, coño! Uy, se os ha quedado ahí. Antes se me he quedado yo ahí sin conexión en un segundo. Ahora, mi amigo de Danía Enche os ataca a vosotros. Claro, claro. Entonces, bueno. No sé si quieres pasar, Ángel, a la siguiente diapositiva. Que aquí veremos un poquitín más todo. ¿Vale? Simplemente como resumen, aparte de los puntos, la estadística de... O sea, rebotes. Salvo Jokic, el resto no ha hecho nada. O sea, ha ganado Phoenix el rebote. La estadística de tiro de tres, que no la tenemos aquí, se ha sido mucho mejor. Ah, bueno, sí, 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 justo. Sí que está. 42,5. Con 5. Phoenix, o sea, el tiro de tres, que es una cosa que realmente ha hecho bastante este año de me ha sido infame. Y, sobre todo, bueno, ha sido los jugadores que tenían que aportar. Aquí vemos los tres que tenían que aportar de Phoenix. Las estadísticas cantan por sí mismas. 25-3 de puntos, casi 8 rebotes y casi 5 asistencias Booker. CP3 ha hecho lo que ha querido, como ha querido, cuando ha querido. O sea, creo que ha perdido en toda la serie, creo que ha dado 35 asistencias y ha perdido solo 3 balones. Y, además, o sea, era cuando le hacían algún cambio, le salían por delante en el bloqueo. Pues se iba para el triple, lo metían, le salían por detrás. Entraba hacia el tirito ese, no, al revés. Cuando salían por detrás, el tirito ese de triple. Cuando entraba, el tiro esa media distancia que ayer hizo el tercer cuarto se hinchó. O sea, hizo un 8 de 8 seguidos. Y cuando alguien sale a defender el pick and roll con Aiton. Y, a ver, o sea, ha dominado la serie como ha querido. Nadie la ha podido defender, nadie. Y Aiton, aun haciendo los números más, a priori, más flojitos de lo que ha hecho Jokic, ha dominado mucho la serie. Se ha dominado la serie porque realmente ha aportado mucho. Y, claro, Jokic ha hecho lo que ha podido. O sea, con más fuerza ha hecho lo que ha podido, claro. Que Barton, un tío que lleva tres meses lesionado, sea el segundo mejor jugador. Que Porter Jr. ha sido infame. O sea, ha sido infame. Gordon, ¿para qué? O sea, si quieres podemos volver a la perspectiva anterior, Ángel. Aunque, bueno, el tiro libre es 65%. También dice mucho, pero bueno, aquí lo que decía. O sea, Gordon, Porter Jr., muy mal. Rivers ha pegado un bajón en esta serie enorme y Malone. Ayer hablábamos con el Frenas 4 de la madrugada, que era que realmente veías a Malone sin ideas en la banda. Es que Malone no es un gran entrenador. ¿Para qué no vas a engañar? River. Pero lo que le criticábamos a Malone es que no hizo nada. No hizo nada. Es que estaba en la banda y decías, ostras, no hacía... Por ejemplo, McGee, hasta ayer había jugado un minuto. Y no jugó mal ayer. Y no jugó mal. O sea, porque al menos le puso narices. Prueba, cosa. Es que no probaba nada. Es que Gordon, mira, Gordon lo tienes para defender. Porque en ataque estaba restando todo el rato. Lo comentábamos en el chat. Pues, oye, si no está siendo capaz de parar ni a Booker, ni cuando lo coge, ni a Paul. Y en ataque resta. Mete a otro que pueda probar algo. Pero mete a Harrison. No probó ni a Harrison, no probó a Howard. No hizo nada. No, y ayer por ejemplo... Entonces era, era un equipo que iba perdiendo todo el rato de 10, todo el rato de 10. Y cuando los otros apretaban se iban de 20 y se acababa el partido. Ahora vas a mentir. Sí, y bueno, ayer hubo el punto que se puso a 4 con Campazo, que robó 3 balones seguidos. Metió 3 triples. Y cuando se ponen a 4, va y lo sienta y mete a un tío que sí que es un anotador, pero es un pecho frío de tal como es Morris. O sea, Morris es un anotador. Y Campazo estaba echándole ganas. Sí, sí, lo veías ahí que se lanzaba cada balón, se enganchaba con todo, se mordía. Y mira que yo no soy el gran fan del Facu. Pero, ostras, ayer decía, joder, le está echando narices. Y en cambio me saca a Morris, que es un anotador, pero que es un tío que no corre, o sea, no es la rapidez al balón, es un tío que no va a la lucha, no va a la pelea. Entonces, ahí ya, dices, si ya hay, si ya hace eso, ya. Yo no juego Millsap, por ejemplo. Green juega muy poco. Pero es que Millsap hizo un partido, el tercer, bueno, la serie de Millsap, sobre todo el tercer partido, fue infame. Yo creo que el tercer partido fue su último partido en Denver. O sea, yo creo que ya se demostró y es su último partido. ¿Termina, no? Sí, termina con 3, encima son 10 millones. Sí. ¿Firmará el mínimo por algún otro equipo? No descartaría el mínimo en Denver, ¿eh? Claro, yo creo que la siguiente en Denver por el mínimo, sí. Por el mínimo, entonces igual. Ya me parece increíble que le diera 10 milloncitos, ¿eh? Después de ese contratado, que le dieron 90 en 3, ¿no? Creo que recordar. También tuvo la suerte que firmó el contrato cuando se había ido Gran, se había ido Plamly, entonces se quedaron ahí con... ¿Y qué hacemos? Y otro dijo, pues a mí me dais 10. Y dijeron, pues hostia, es que no hay otro. No hay otro. Sí, yo el palo se lo doy a Malón y se veía que un equipo iba por todas y el otro estaba... Sí, como siempre, eso trabajó. Oye, hemos llegado a semifinal de conferencia. Ay, qué mal, no está ya mal, ay, qué tal, pues ya sabes, ya más es suficiente. Y dices, joder. Y ahí se veía, pues eso, que el Facu sí que es un tío acostumbrado a ganar. Y que no quería perder. Era el que le echaba las ganas. El resto estaba como, bueno, perdemos, nos vamos para casa, tomamos algo. Sí, no se lo calaron. Es lo que os digo, aquí es eso. Y ahí se nota, mira, lo de las lesiones. Chris Paul no estaba para jugar la serie anterior, pero sabe que es su momento. Sí, sabe que es el año. Hostia, perdimos a Aníbal ahora. Sí, como es la que nos han venido. Lo que os decía, Chris Paul jugó del segundo partido al cuarto lesionado, que se veía que estaba lesionado. Si no tenía fuerza en la mano, que se le iba la mano, entonces, ostras. Pero ahí rascaron un partido en Los Ángeles, aún él estando mal, con un mal partido, pero con unos minutos finales. Y eso te da las oportunidades luego. Luego te vas a encontrar mejor. A lo mejor no tienes por qué jugar y romper. No es por eso. Entonces, ahora veremos el futuro, porque yo creo que les queda un año de posibilidades, porque luego empiezan toda la ristra de contratos. O sea, luego empiezan a vencer contratos. Porter Jr. te vas a tener que dar una millonada si te quieres quedar. Gordon, veremos qué hacen. O pagar. Claro, pero es que ya de por sí Denver nunca ha sido un equipo de pagar. Y te encuentras con que Jokic acaba contrato en la 22. O sea, que el próximo año tienes que empezar ya a hablar de renovarle. Van a estar todos en supermáximos, claro. Claro, va a pedirte un supermáximo, con los 68 que tenía ya mal. Porter te pedirá mínimo 25. Mínimo. Porter va a pedir el máximo que le puedan dar. Claro, mínimo 25. A no ser que la temporada sea infame o tenga alguna adhesión grande. Pero bueno, te pedirá pasta. Gordon, si quiere quedarse, también te pedirá pasta. Es el próximo año o nunca. No sé si Gordon realmente, me ha decepcionado lo que decís. No sé si Gordon mejora a Harris. Es más sano. Tiene más, pero bueno. No me sorprendería que igual algún trade, ¿sabes? Pasa que el problema que tenemos ahora también, que Barton tiene la opción de jugador y son casi 17 kilos. Que la va a coger. O sea, y no los vale. Pero bueno. Veremos qué hace con el I. Y no nos da la sensación de que ha llegado Jokic. Estoy un poco cansado. Sí, pero bueno. Pasa todos los play-offs. Va a menos. Claro, ya ha llegado. Sabiendo que es un jugador que no es un atleta precisamente, pues tendrá que dosificarle más durante la temporada. Aunque gane cinco partidos menos. Es que no tiene sentido que jugara los 72 partidos. No, en los últimos partidos. En esta temporada, jugar 72 partidos. Sí, ganó el premio el humo de Pebble. Pues vale, pues felicidades, pero... Claro, es que los últimos tres partidos los jugó 30 minutos. Los últimos tres partidos que ya... No se juega nada porque Denver estaba en tierra de nadie. Prácticamente, ¿qué más le va a caer tercero que cuarto? Sí, te va a tocar lo mismo. Y luego con Aiton, como Aiton al final es un tío muy alto, mucha envergadura, pues le cuesta, le cuesta. Tiene que forzar mucho los tiros y es complicado superar a Aiton. Ha sido realmente... Luego decís que lo defendía. ¡Anda! Nos está engañando a todos. Ya engañó a los del registro del DNI. Sí. Ya engañó a esos. Y ahora nos está engañando ya a todos. Yo lo comentaba con... No sé si lo llegué a comentar con Carlos ayer. Para mí los Suns puede que sea el favorito al anillo ahora mismo. Sí, se lo comentamos ayer y sí. Va a llegar, va a ser el equipo con más descanso. Luego una lesión te cambia todo. Se lesiona ahora el clipe, el dado, el buque no tal, se acabó. Pero va a llegar mínimo Utah Clippers, mínimo seis, yo creo. Ya son tres partidos de descanso más. Porque ya acabó y los otros aún juegan hoy. Tres partidos en el medio. Y con tocados en los dos equipos. Tocados en los dos equipos. Con Leo Mechel o si no iba acá por el otro. Sí, bueno. Y Kawhi que se ve cansado. Hay minutos que se le ve cansado. Vienen de siete contra Dallas. Vale. Y luego, en el este, hemos hablado de lo de Harden e Irving. Vamos a ver la serie. La serie va a ser dura. La final, bueno. Yo no sé si meto a los Suns como favoritos. ¿Quién se iba a decir a Chris Poon? Hace dos años que estaba en Houston luchando por el anillo. Y que se iba a ir a los Suns. Que era ese año, yo creo, el peor equipo de la NBA. Sí. Que iba a pelar por el anillo. Sí, sí. El año de Houston fue 16-67. Creo. O sea, fue el peor récord de la historia de la franquicia. Hace dos años. Además, ha ido a un equipo que el año pasado no entró en playoff. Quedó cerquita, pero no llegó ni a entrar. Y Chris Poon y Crowder. Crowder también telita. Sí, ha hecho un en defensa. Ha desquiciado. Bueno, yo creo que los dos factores de estos playoffs son Tucker y Crowder. Porque yo, Crowder, es que es una piedra en defensa del tío, mancho. Es increíble lo de Crowder. Lo comentamos aquí una vez. Que ese tío solo pase a veces ni una temporada de un equipo y no le renueven más. Hablábamos el otro día cuando hicimos lo de tal. Que Duncan Robinson nos pide 20. Y este tío nunca ha pasado de 10, yo creo. Bien buenísimo, bien buenísimo. Yo, por ejemplo, este año, joder, llego a la agencia libre. Digo yo, joder, ya le podía pillar a Philadelphia y tal. Pero es que más de 10 millones no le van a poder pagar y tal. Porque pensando que ganaría mínimo 15, ¿eh? Y se lo lleva a Phoenix Sun por solo 10 millones al año. Es que es increíble que este tío, que para mí vale, es un tío que te suman los dos lados. Es un guerrero. Pero sus equipos siempre han rendido bien. Porque en Boston rindió bien, en Cleveland rindió bien, en Memphis incluso el tiempo que estuvo rindió bien. Y contratos que... Y luego ves a tíos que tal, pues eso. Barton 17. ¿No vale Crowder más que Barton? Posiblemente. Porque al menos defiende más. No sé. No sé. A veces no... Y ese es un tío de 7 o 8 equipos ya en la NBA, ¿eh? Sí, es una Ariza de la vida. Uno, dos, tres, cuatro... Siete equipos en la NBA, ¿eh? Pero de más nivel que Ariza. Hombre, sí. A ver. Bueno, Ariza tuvo sus años buenos. Tuvo años buenos, sí, sí. El año que ganan el anillo en Lakers, el primer anillo creo, ahí hace un temporada. Luego se variza y de Gartés. Y luego los años de Houston, alguno muy bueno. Ahora no. Ahora no. Hombre, es que ya tiene 37. Sí, pero bueno, tuvo años buenos. Claro, y aquí también. Este eso, siete equipos... Joder, un tío que rinde bien. Me choca, ¿eh? Me choca mucho, ¿eh? Me choca mucho que, aparte, muchos traspasos. Y lo máximo que ha cobrado en la NBA es... No sé cuánto está cobrando ahora. Está cobrando nueve millones. Nueve millones. Y es que no había pasado de siete millones. Es que me parece increíble. Yo es que no sé. Los ojeadores... No puedo entender que la haya dejado escapar Miami por diez millones. Es que yo no puedo entender. Porque hizo unos play-offs el año pasado bestiales, mano. Increíble, ¿eh? Ante todo, le borró del mapa. Increíble. Bueno, y ahora aquí Denver lo que hizo que ayer se vio que se le ha comido también Torricrec, que está cobrando dos millones. Y ha hecho, en 14 minutitos que ha hecho esta serie, siete puntos a 6,8 con un 47% en tiros de tres. ¿Sabes? Y haciendo buenos minutos de defensa ahí también. Ayudando. Torricrec. Torricrec. Y está cobrando dos millones. Que lo compró Sands por 400.000 dólares, ¿eh? Que sigue, sigue. O sea, que no le costó ni un pique. 400.000 dólares y venga. Primero Denver no le quiso. No entiendo muy bien. Denver es increíble la cantidad de jugadores jóvenes que ha tenido estos años. que ha ido soltando por allí y por allá, ¿eh? Sí, porque la Hampton también tiene buena pinta. Ha tenido también, ha elegido muy bien, porque aún lo hablábamos. Mitchell y Gobert son elecciones de ellos. Fournier también. Y luego lo que tampoco... Manny Beasley, que está allí en... Minnesota. Un montón de jugadores. No entiendo tampoco cómo le pudo ver los backs. No le encontraron sitio. No, pero cuando estuvo un back, tuvo el problema que se rompió la nariz. Luego también tuvo un problema a la mano. O sea, se pasó mucho tiempo lesionado. Y lo cortaron para darle espacio a P.J. Tucker. Que fue cuando lo fichó... Sí, sí, pero... Bueno, en fin. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el jueguecito o qué? Aníbal no sabemos nada de él, ¿no? No, está peleándose con Darien. Este ya no le corta la red, ¿eh? Está, ha ido a su caso directamente. Se ha alargado, sí, sí. Ya, pues, tenemos un problema, porque... Bueno, lo del 3-Machine de Toronto lo podemos dejar para otro día, que además llevamos ya bastante rato. Pero tampoco pueda votar. Bueno, bien, intentad ponerlo bien. Le mandamos un mensaje aquí, a ver si... Vamos, si queréis, vamos haciéndolo del jueguecito. Dice que me va a dar flora. No me va el micro. Chato, no te va nada. Iba, pero bajito. Manifiestate, aunque sea en lenguaje de signos. Vota por aquí, si hace falta. Bueno, vamos por si termina conectándose y hacemos primero el jueguecillo. Venga. Bueno, el juego lo puedes jugar, ¿no? Sí, claro. Y votar, puede votar por aquí también, si quiero. Votar, puede votar. Hacemos el jueguecito entonces ya para terminar con la serie Sars-Denberg. Un jueguecito, aquí un cajot. Pasamos aquí el código. Entráis en cajot.it. Lo ponemos aquí. Sí, cajot.it, aquí arriba. Y os pudiera un pin. Ponemos aquí. Esta sería la página. Y tenéis que meter el código aquí para jugar. A ver cuánto sabéis de la historia de los Nuggets y los Sars. Ahora que se nos han ido los Nuggets. Esperemos, Carlos, que ganes este juego, por lo menos. Sí, no, al menos, a ver, al menos siempre voy a dormir tranquilo. Porque si no... Aunque, bueno, hay que decir que mi mujer encantada, ¿eh? Porque ahora al menos... Ya no me levanto las tres de la más guada por saco. Y el perro más. Y el perro más. El perro era un comentario recurrente. Yo tengo a mi pareja que era veterinaria y le decía, mira, que va a sacar el perro, tal. Yo a mi perro, yo a mi perro es la leche. Antes de las 12 no lo sacas de cama, te muerde. Te pones a dormir y le... Venga, tica, pues es una perrita. Tica, vas a ir a dormir. Venga, te muerdo. Y me la sacas. Y así, ¿eh? Es la leche. No, no. Bueno, ya van entrando, ya van entrando. A ver... Carlos, Aníbal, Wopper, Wopper. Damos un poquito más si queréis, a ver si alguien más se anima. ¿Tú no entraste? No, porque no quiero tocar más. Ah, porque tú no tienes la aplicación. Vale, 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 vale. Además, como tengo mil ventanas abiertas, no quiero. Vale. Chacha, métete, hombre. A ver si ganamos algo. Chacha, venga. A ver si ganamos algo. Te va a ganar la chacha en el playoff estos. Solo falta que me gane ella. Solo falta que ya... Ya me gana ella, ya cojo esta noche y ya me voy. Ya me voy de casa. Hoy me da miedo levantarme a ver el hockey porque digo, ya verás tú como hoy me levanto a ver el hockey. Ahí está, ahí está. Y voy a agafar. Ya está, ya está. Pues, ¿le voy a empezar ya o qué? Venga, vamos. Venga, va. Venga, va. Ánimo, Carlos, ánimo. Lo he preparado con cariño para ti. Qué chunga, ¿no? No, venga, va a empezar. Ya, lo voy a poner en grande para que se vea mejor. Uf. Aquí la gente está consultando el Google. Bueno, 45 antes. Bueno, luego sigo. Luego hago unos gatillos. Yo he fallado, yo he fallado aquí, así que ya empezamos bien. Ojo, ojo, que esa es mi pareja. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que pasa es que tienes que dejar menos segundos, ¿eh? ¿O se puede cambiar eso? Cuando, bueno, cuando contestan todos ya sale. Bueno, yo hoy jugué uno con mis alumnos de 100 segundos. ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! Nunca jugó, nunca jugó lava. ¡Bien! He escuchado un grito por ahí, ¿eh? De alguien enfadado. Ahí tengo una duda. ¡Canada, Chacha ha acertado! ¿Por qué he escuchado el yujo desde aquí? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Butombo, hombre! ¡Butombo, ahí! Le he hablado mucho, a Vicky Vikinga le he hablado mucho de Mutombo. De que me Mutombo en Polondo o a Mutombo. Yo que no hay en Chacha, más que nada, que sepas que es el que te enseño siempre haciendo el no, 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 no. Bueno, ahí, ahí, cerca, está Cambi cerca, ¿eh? Sí, por eso está ahí con la duda, porque sé que estaban ahí, ahí. Cambi cerca. Y Buker y de Pasta. Venga, que le doy a otra. Está la sorpresiva, ¿eh? Está la complicada, ¿eh? Está la sorpresiva, porque Walter Davis, los otros tres míticos jugadores de los Suns, pues mira, el máximo rotador es ese. Yo, ¿sabes? Habría dicho esa porque era el único raro. Sí, yo este no, este juego no lo conozco, ¿eh? Le ha puesto Merion, yo le ha puesto Merion porque sé que estaba ahí también. Los otros son, creo que son el segundo, cuarto y quinto. Digo, al poner a este pavo aquí, que no sé ni quién es, digo, seguro que es este. Nadie, no, esta, no, sigue ahí, vamos. Nadie, nadie, venga, siguiente. Siguiente. Quinta. Vamos a ver. Ostra, Carlos, me cagó la lección. Sí, es que ahí tenía dudas de si era NBA. En el 76 jugaron la final. La perdieron, la perdieron, ojo, la perdieron con los Nets. Sí, Inglis, David Thompson y compañía, pero yo pensaba que era NBA ya. No, 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 nunca, no, no, NBA nunca jugó los finales, ¿eh? Bueno, venga. Son muy difíciles, Nacho. No son tan difíciles. Hay que hacerlas más populares. Más populares. En el mismo año, mismo año, coincidencia, jugaban unos los finales de la ABA y los otros los finales de la NBA. De la NBA. Esta la cogí por eso. No me fallé, yo contaba la 93, la de Barclay contra los Bulls. Ojo, ojo, ojo con Vicky Vikinga, ¿eh? Ya está, ostras. Ojo, se destaca. No le echáis el guante ya, ¿eh? Que a cuatro. Los Naves han ganado el premio al defensor de año dos veces. ¿Puedo pedir el comodín del público? Sí, lo he acertado, lo he acertado. Mutomo en el 95 y Kami en el 2007. Lo de Kami no lo tenía yo manejado. Sí, 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 sí. Por jugar del año. O sea, defensor del año, perdón. Me da P, que le damos. ¡Ojo, Carlos! ¡Ven, cachos en la marca! ¡14 puntos! Estoy ahí, estoy ahí. Venga. Venga, Carlos, que ganas algo. ¡Hola! Esta es fácil, ¿no? Hostia, mira. Pero chicos, pero chicos. Dos, yo creo, ¿no? Tres. Dos de Steve Nash. Sí. Y la de Barclay, ¿no? Y Barclay. Está fácil. Pues no la sabía nadie. Está fácil. Y luego, ojo, dos preguntitas, solo una de cada equipo, ¿eh? Se la llevaran los dos los Sons. Venga. Vale. Ojo a la pregunta, ¿eh? Hasta 2020. Hostia, Thompson es verdad, no era English. English nunca. Segundo quinteto, tres veces. Es que estaban ahí, que bueno, que era el Thompson, que decían que era mejor que Jordan. Thompson dos veces mejor quinteto. Sí, sí, sí. Que le gustaba mucho el beber y lo que no es beber. Bueno. Llega ahí, todo ahí para la última. La última. Última de los Sons. Aníbal no llega, ¿eh? Aníbal, si no es de acertar resultados, no nos gana, no nos gana. Esto es difícil, ¿eh? Han ganado todos esos premios, por cierto. ¿Alguna vez han ganado todos esos? Jugador más mejorado. ¿Quién creéis que fue? Aiton no fue, creo que no. No, 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 no. Buker no. Buker no, no sé. Yo de los Sons. Goran Dragic. Ya hace años era eso. Ya hace años, ya. Sí, el mejor sexto hombre lo ganó Barbosa. Es el que puse yo. Yo puse Barbosa sexto hombre. El MVP, ya hemos visto, Nash y tal. Y el rookie ahora dudo. Eso que lo puse yo. ¿Quién ganó el rookie? El rookie del año, posiblemente a Mare. Amar Estudemeyer, el último. Amar Estudemeyer, el año de Jaumín. Amar Estudemeyer. Y ha ganado. A ver si ganó la siguiente ahí. Y ha ganado. Yo he fallado. Yo he fallado esta. Ya he puesto el mejor sexto hombre del Andrini. El podio, tercero. Con tres a cientos de diez. ¡Ojo! ¡A la chaucha! Segundo. ¡Uy! Con tres de diez. ¡Ojo! Siempre ganó los juegos. Indirectamente. ¡En este caso yo no lo puedo! Ya está. Ya está aquí Aníbal llorando. ¡Oh! ¡Oh! Lo has visto, ¿no, Aníbal? Que si no ve las preguntas, que si no se quema. Ya parece Lebrón. Ya parece Lebrón. Claro, porque Aníbal dices que no veía las preguntas. Es que las preguntas se ven aquí. En el móvil tienes que ver solo los colores. Bueno, está bien el jueguecito, ¿no? Ya está. Y ya que no hayan chacha. Ya es que estoy sin gafas. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. Claro, claro. Eso sí. Eso sí. Cuando me dejo el batal abierto, sí que lo ves, ¿eh? Ahí no perdona, ahí no perdona. Ahí ven muy bien los colores. Sí se hay sin gafas. No le diste el círculo, ¿eh? El círculo. Bueno, iremos probando jueguecillos. Bueno, pues venga. Bueno, ya no hacemos más. Lo siento, Carlos. Por esta temporada no más. Ya se ha acabado. Bueno, y Bupe, Bupe. No contestas las tres primeras. Claro, claro. Ahora todos pulsas. Son todos pulsas. Ay, madre mía. Si daba tiempo hasta mirarlo en Google, macho. Vente. Bueno, pues nada. Vamos a empezar con lo de las votaciones. Favoritos número uno para ganar el NBA. Yo solo os digo que quedan siete equipos, ¿no? Me parece que son. Sí. Y tenemos seis huecos. Así que hay que quitar uno para empezar. Bien, vale. Luego, menos nada que se caen, por lo menos. Sí. Vale. Los naves se nos caen, sí. Yo aquí pongo a Sanz. Ahora sí que... Yo voto. El freno, Carlos, tenéis que ir votando. Venga. Yo voto Sanz. Yo también voto Sanz. Joder, se había venido arriba. No se baja de la burra, ¿eh? Los naves. Y Aníbal Clippers. Aníbal Clippers. Tenemos dos Sanz. Faltas tú, Ángel. Yo, para la situación actual, sí que ser. Pero no va a salir. Caray, Chacha, que el hit ya está eliminado. Joder. Sixer. Dí Sixer. Voy a votar yo hit también. Ahí empata. No, parece que hay hit. No. Sanz dos, por ahora, ¿no? Sí. Hostia, Mister... Aníbal se acaba de cambiar. Sí, sí. A pasar de Clippers a Sixers. Aníbal, decídete. El micro te confunde. El Sanz no puede valer, ¿no? Estar cambiando. Cambia voto a Sixers, nos dice Aníbal. Pues tenemos dos Sanz. Dos Sanz, dos Sixers. Y unos Clippers. Joder. Y dos de Clippers. Cinco más no, pero ya sabes, Clippers. Joder, pues tenemos dos, dos, dos. ¿No? Sí. Yo siempre soy el que se cambia. Y luego me dicen que me cambia. Yo mantengo Sanz. Clipper. ¿Han dicho Clipper? Clipper de fresa, dice Booper Booper. Pues Clippers, ¿no? Siguen ahí en la posición. Venga, Clipper. Ahora ya está. A ver, dice que no, dice que no, dice que no. No, pero Clipper solo tiene un voto. Porque si Aníbal se cambió. Son dos de Sanz y dos de Sixers. Una moneda. Antes se decidían los mundiales así, con una moneda. Y el Draft era una moneda también. A ver. Entonces Clipper, pues los que han votado Clipper o Nets, que se cambien el voto. Sí, justo. Claro, es verdad. Los que tienen Clippers y tienen Nets, tienen que votar o Sanz o Sixers. Eso, eso. El gol olímpico, el primero. Y el primero que salga, dale. Pero es mucho bueno el Sixers. Sí, es bueno el Sixers. Menos mal, le ha costado. Bueno, Sixers ya fueron líderes. Ahí vuelven al liderazgo. Bueno, vamos allá. Segundo puesto. O segundo favorito, mejor dicho. Los Sanz. Yo Sanz también. Vale, ahora van a ganar. Siguen los Nets ahí votándose. Ahora un Nets, un Clipper. ¿Cuántos van? Venga, llevamos tres Sanz y uno Nets. Y un Clippers. Pues nada, Sanz. Un Clippers, pues Sanz. Tercero favorito. Tercero. Mira, creo que va a jugar Harden. Los Nets. Yo pongo a Sixers. Sixers ya salió. Es verdad, son los primeros. Claro, es que no lo veo aquí. Lo veía aquí segundo. Ni Chaser ni Sanz. Ni Sixers ni Sanz. Yo voy con Nets. Yo voy con Nets también porque Harden va a jugar seguro. Pues yo creo que no va a jugar Harden y digo los Bucks. Vale, tenemos. Tres Nets, un Bucks, un Clippers. Pues Nets. Si hay tres Nets ya. Vale, pues ya está Nets. Cuarto. Cuarto. Yo voto Bucks. Yo voto Bucks también. Por si no juega Harden. Por encima de Utah o de Clippers. Sabéis que yo voy de humilde. Un venga. Los granjeros de Utah vamos de humilde. Pues yo Bucks también. Bucks. Tres del este, eh. Y eso que lo fuerte es el oeste, se dice. Pero en el oeste yo creo que vemos ahora mismo favoritos a Sanz. Lo vemos como muy por encima. Entonces ya tenemos a Sanz. Y ahora yo creo que sí. Yo creo que ahora los dos que quedan van a ser los dos del oeste, ¿no? Ahora hay que saber si votáis por Utah o por Clippers. Porque yo creo que... ¡Los Hawks! Yo voto por los Hawks. El Fren, claro. Quedan más siete y quitas a Atlanta, pues son seis. Vale, no, venga. Yo aquí sí. Lo hablábamos en el canal. Nos cae mal Kawai. Votamos por los Jazz. Sí, sí. Yo aquí también. O sea, no quiero Kawai y el tipo de proyecto ni de broma. O sea, aquí Utah y por la nacionalidad de Canadá en Chacha. Aquí por... ¡Vive la France! ¡Vive la France! ¡Goberno, toques los micrófonos que traen COVID! A ver, ¿cómo vamos de votos? A ver, tenemos... Tres Jazz. Tres Jazz, un Clippers y Fanta 2 Ángel. Tres, dos. Hay que votar quien más, ¿no? Canadá en Chacha, Jazz o Clippers. Bueno, ha dicho Vive la France, así que entiendo que vota por Jazz. Bueno, está Batum en los Clippers, ¿eh? Ah, pero Batum no, Batum no. Batum no, Batum le pega puñetazos en los cogollitos a la gente. No, Batum no. Batum no. El otro, el que toca los micrófonos. Eso. Un cover. Ala, los Jazz. Buena música. Vale, pues ya está. Yo ya no sé si... Bueno, no era el sexto. ¿Qué era el sexto? ¡Los Hawks! El shot de Jägger. Ya, pues... Hemos dicho Utah, quinto. Eso nos falta... O Clippers o Hawks. ¿Alguien confía en Trae? No, yo creo que no. Dejamos Clippers. Aníbal lleva votando Clippers desde el principio. Pobrecillo, de hecho. Es que tenías que estar aquí para dar caña, para vender la moto. Venga, va, los Clippers. Los Clippers, los Clippers como es esto. Hoy a las cuatro. Voy a mirar, voy a echar un último vistazo. A ver si pone algo aquí del amigo Mike. Mike juega, hombre. Es que Mike no se va a ver en ninguna más. No, ya, esta... Tiene 33, 34 años. ¡Se nos van todos hoy! ¡Hostia, que la mesa nos fue! Está aquí... ¡Nada, no juega! No juega. Dos, dos. No juega. ¡Joder! Yo creo que se ponen dos, dos. Yo creo que, fíjate, va a ser muy decisivo el factor cancha de esta. El que gane fuera se lo va a llevar. Sí. Lo esperan para el quinto. El quinto hay que meterlo. No, hoy está... Ya ni me levanto. Ya ni me levanto. Lo veo mañana por la mañana. Sí, yo a Filadelfia también. Cuando me levante. Yo igual. Yo tengo que dormir porque si no mañana no me voy a aguantar y no me voy a ir al hockey. Así que voy a dormir. Me levanto una horita antes y listo. Bueno, nada. Efraín, despídenos. Bueno, despedimos como siempre dejando aquí nuestro correo electrónico tiempode3nb.com nuestras redes sociales Instagram arroba tiempode3basket YouTube que luego subiremos esta pieza también allí y nuestra web www.tiempodebasket.com así como nuestras redes sociales de nosotros tres la de TiempodeBasket y la de Aníbal que está ahora mismo viendo si España marca un gol. Aníbal no va a marcar un gol hombre. Bueno, gracias a todos que nos han seguido pese a que confiaba en que España ha marcado un gol. Hoy no podemos hacer el right este que hace Aníbal así que pues nada. Que el jueves como solo tenemos ya tres series Filadelfia yo creo no, Filadelfia no acaba ninguna para el para el jueves. Sí, sí, podrían acabar podrían acabar los dos. Lunes, miércoles, vale, sí, si juega lunes, miércoles. Podrían acabar los dos, yo creo que Filadelfia a lo mejor acaba. Sí, hoy tenemos hoy tenemos el cuarto de Filadelfia que se pondría técnica, lógica, la más lógica sería un 3-1. Sí, hoy hay doblete y mañana los Nagues nos han dejado sin doblete solo tenemos el partido de Nets y luego tendremos doblete de nuevo el miércoles. Claro, y si Utah gana hoy y le da por ganar el miércoles, sí, pero hoy va a estar difícil. Hoy va a estar difícil. Hoy va a estar difícil. En el caso de que les diera pues bueno, podríamos tener, pero bueno, yo creo que muy raro sería. ¿Cuánto dije el otro día de Ingles? El otro día dije de Ingles 20 y metió 19 y digo de Niang cero. Tres. Tres, oh, o no, es que hizo 27, ¿eh? Dijiste, no hizo 19, ¿dijiste 28? Dije 28, hizo 19, 4, 4. Ah, bueno, es verdad, sí, me acuerdo de lo sumé y dije, mira, digo, ha estado ahí, al palo. Yo no acierto los resultados, acierto los puntos, os digo los puntos. La bolsa esta que están ahí en gobierno. Repartimos la bolsa. Voy a jugar a la bolsa. Bueno, pues nada, que como solo tenemos tres series, pues el próximo jueves haremos el el Dream Machine de Toronto. Hay que, hay cosas que poner ahí Masai. Hay que, es que además nos hemos quedado sin NURS. Yo según el papel que he habitado creo que voy a tener que comprar loción capilar, ¿eh? Yo me voy ahora, mañana me tumbo al sol, a ver si cojo el morenito que tiene Masai. Yo el morenito lo tengo fastidiado, se me están poniendo las manos de los guantes de ciclismo, me cachis en la mar. ¿Color? Otro color. Otro color. Dejad, no os enrolléis. Aníbal, hazlo y cuando lo esté hecho nos lo dice para cortar. Hay quien quieras porque yo no veo a nadie, o sea, decide tú. Y ya cuando nos digas que apaguemos nos despedimos, venga. Bueno, despedimos hasta el jueves a ver si con, con Sixers ya en la final, a ver si recuperamos algún jugador porque tantas lesiones siempre dan rabia, perdernos a los mejores jugadores. Y son muchos, y son muchos este año, Jamal Murray, Harden, Irving, Conley, Davis en su día, somos. Sí. Una temporada rara, el año pasado fue rara y este año rara también. Y menos más que la... Es como diría Phil Jackson, el asterisco. Y menos mal si las tenemos, que hemos tenido temporadas, que el año pasado, puf. Sí, fue... Bueno, no sé si lo ha hecho ya animado o no, adiós. Venga, nos pedimos. Chao, chao. Chao. Adiós.